¿Qué es el Monte Ulía? Pues quizás lo que se ve más es una zona de parking. ¿Para qué os estoy contando todo este rollo? Pues no lo sé. Voy a verificar por si acaso que estuviera grabando. O sí, lo sé. Estamos en un festival, el Festival de San Sebastián, que es el Festival del Buen Rollo. Eso por un lado. Por el lado cinematográfico quizás es el festival que intenta rehabilitar a las grandes figuras que en cierto modo se han perdido. Y si os fijáis, yo creo que casi en los últimos años está siendo así. Vamos a ver, vamos a dejar la pierna en su sitio. Bien. Entonces, ¿por qué estamos en el Festival del Buen Rollo? No lo he probado. Pero creo que tranquilamente podría haber ido con... Hombre, lo más provocativo sería quizás la camiseta del Festival de Cannes. Con el aspecto que estoy yo actualmente a la gala de anoche. Es más, podría haber sido un jurado de los de la gala de anoche. Si habéis visto la gala de apertura, o habéis visto fotos, veréis que resulta muy difícil encontrar no ya pajaritas sino corbata. Entre las personas destacadas, digamos, los invitados. En fin, es un festival de buen rollo, digamos. No lo digo con cierto prejuicio, pero sí, vamos a ver que me quede bien aquí en la bici. Sí, pero sí que esto luego afecta a lo que es el festival en sí. Porque veréis, en Cannes, si vas con ese aspecto, ya no digo con el mío, sino con cualquiera del que han ido invitados y casi casi hasta presentadores de la gala, no entras. No entras directamente. Vale, me podéis decir, aquí Kaurismaki fue sin pajarita. Bueno, pero iba completamente de traje. Y creo que es el único director que he visto que era así. Es otra forma de entender el cine. De entender el mercado del cine. Uno va a la zona del mercado de otros festivales, especialmente de Adivocan. Y bueno, desde luego, Toronto es otro que es exclusivamente mercado, no es festival. Pero no va a esa zona y hay muchísima gente acreditada y hay muchísimos negocios que incluso hasta se pueden hacer casi de forma, entendámonos bien, improvisada, por casualidad, en el festival con la gente que hay. Hay muchísima promoción, desde luego, de rodajes. Aquí no, aquí solamente se llegan ya con los negocios preparados, semi-preparados, en foros de coproducciones específicos, los premios de los cortos son premios de escuelas de cine. El festival de cine es todo muy específico. Hay movimiento de dinero, hay industria, pero nunca hay ni habrá tanto movimiento. ¿Por qué? Porque los festivales de cine, que es a lo que quiero ir, están hechos para premiar a un determinado tipo de cine, que es un determinado tipo de cine que va a generar dinero. Son algo elitista. Los festivales de cine son elitistas. No eligen a la mejor película entre todas las películas que existen. Quizá hay años en que pensemos que Martin Scorsese es insuperable. Por ponernos un ejemplo, ¿vale? Martin Scorsese me parece realmente en muchos casos insuperable. Pero, ¿quién determina exactamente que una película de, sea Scorsese, sea, pongo el ejemplo este año, Abdelatif que chiche, es mejor que la imagen que falta de Ritin Pan, este director de Camboya? Por mí, sería mucho mejor su película, pero su película va a vender mucho menos, va a dar mucho menos prestigio, mucha menos imagen al festival. Le dar imagen a Khan en qué? En la segunda categoría del festival, en una cierta mirada. San Sebastián es igual, pero incluso un paso más atrás. ¿Por qué? Porque tenemos la sección oficial, tenemos Zabaltegi, tenemos nuevos directores, tenemos un cierto batiburrillo de secciones, que ahora intentaremos ir a por ello. Pero lo que sí que quiero que os quedéis con la idea es esa. No necesariamente, y por favor, lo que nos gusta en Radio Cine es que vosotros además tengáis vuestra propia opinión, no necesariamente la película que gana en un festival es la mejor película del festival, ni la mejor que podría haber estado. Hay un comité de selección y luego hay un jurado. Y el jurado de este año, en San Sebastián, con Todd Gaines a la cabeza, es un poco peculiar. Nos podemos esperar que gane la película más rara incluso. Bien, hemos pasado por ese aspecto. Pasemos ahora un poco a comentar qué es lo que hemos visto en cuanto a películas. Muy sumariamente, porque de futbolín no pienso hablar, ya se ha dicho mucho, es la película que ha abierto, tal, tal, tal. Bien, pues estupendo. Sección oficial. Enemy. De Denis Villeneuve. Un director canadiense que ha hecho una película estupenda con Incendies. ¿Y qué es lo que ha pasado con Enemy? Coproducción con España. Película basada en una novela de Salamago. Rara, 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 muy rara. Un Jake Gyllenhaal, digamos, que se encuentra que hay un hombre que es exactamente igual que él, que quiere como suplantarle, o se quieren suplantar el uno al otro. Casi no te das cuenta de esto hasta la pasada media hora. Una araña por ahí, una araña que no viene a cuento. Película tan rara, tan rara, tan rara, que ya empiezo a tener candidaturas para ser la palma de... La palma, uh. Para ser, desde luego, la concha de oro en el Festival de San Sebastián. Bueno, ¿qué hemos visto también? Bueno, pues perlas de otros festivales, como la película de... El Teorema Cero, de Terry Gillian, con Christoph Waltz. Película que hay mucha gente ya que está hablando que si era muy mala, que si era muy mala, y tan mala no es. Hay una dirección de arte, desde luego, tremendamente interesante. Hay una fotografía interesante. Hay unos momentos en que la película se queda congelada, se queda atascada, como se queda atascada, digamos, en una sola localización. Pero en cualquier caso, película que, bueno, se puede considerar interesante. Sección oficial tenemos también. Pelo malo, película venezolana. Ojo, estamos ante, digamos, la típica película social, ¿no? Pues familia desestructurada, por así decir, porque ha muerto el padre. Un niño, hay dos niños, uno que es un bebé, otro que es el mayor, que es el protagonista, es el que tiene el pelo malo, el pelo como demasiado ensortijado. Y él lo quiere tener liso, como los cantantes. También se mezcla un cierto sentimiento, digamos, como de homofobia por parte de la madre. ¿Tiene todos los elementos? Y encima no es una película social de estas que te dejan devolido o hundido, sino que hay un cierto camino, casi no se sabe cuál. No es una película que te cree rechazo hacia ella, como suele ocurrir en algunas, que ya es el ambiente demasiado sordio, sino en cierto sentido una empatía con el personaje. Interesante, muy interesante. La verdad que quizás no sea una gran, gran película, pero sí que se agradece que esté seleccionada para el festival. Tenemos la esperanza de que, como el año pasado, haya buenas películas en el festival. Se ha hablado de que hay muy buenas películas en el festival. El festival, desde luego, sigue una línea determinada en el tipo de cine que elige. Pero cierro ya con lo que os quería comentar. San Sebastián es un festival que viene a redimir a los directores. Es ese festival donde cuando un director, en cierto sentido, cae en desgracia, pide que le rediman. El año pasado ocurrió con, desde luego, la película de François Auzon, que François Auzon, desde luego, en su vida ha hecho, yo creo que mejor película, no sé si la hará siquiera, Das Namizon, en la casa. Este año, quién sabe, se ocurrirá con la película de Tavernier, que yo no sé, una película basada en una novela gráfica. Están teniendo cada vez más éxito estas películas. Entonces, tenemos también, pues, el caso de... Bueno, menor medida, desde luego, es Ales de la Iglesia. Ales de la Iglesia viene de tener un cierto éxito. Pero, desde luego, tenemos el caso de directores, pues, como pueda ser quien cierra, Yené. Este año tenemos, desde luego, bastantes directores también en sección oficial que, de peirón, en cierto sentido, se había pasado últimamente sin pena ni gracia, que han tenido mejores épocas y que vienen a San Sebastián a coger un nuevo impulso. En su momento le ocurrió también un poco a Coreeda, que aquí cogió impulso con Steel Walking y la fama que cogió esa película. Veremos si realmente ocurre. En cualquier caso, San Sebastián seguirá siendo el Festival del Buen Rallo, que se puede ir casi a mangas de camisa, casi, casi, según el tiempo que haga. Hoy hace bastante buen tiempo, donde, nada, se puede ir a las tascas, a tomar ahí los pinchos. Y quizá, algún día, alguien haga ver que San Sebastián es una ciudad hermosísima, que sus habitantes son unas gentes muy, muy agradables, y que, además de eso, que, además de eso, seguro que se pueden hacer buenos negocios aquí, aunque sea a partir de cine, porque el cine es la imagen que damos a todos los demás de nosotros. Y yo creo que sería muy importante que España, en general, diera aquí una muy buena imagen. Quizá lo consigamos este año con las películas que hay. Estáos atentos, o no, lo que queráis, a Radio Cine, que seguiremos informando, comentando, no sé, algo haremos, algo haremos, ya sabéis, casi, casi siempre diferente. Eso sí, esta vez yo creo que no en pijama. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.